Te me irás a decir por lo que pienso hacer, mas si te quieres ir Antes me escuchas, no quiero pretender, que te vas a morir, alejar tus querés, pero ha de ser así No es que esté diciendo, que mi vida la necesita, ni estoy pretendiendo, que tu sin mi cariño te vas a morir ¿Qué me irás a decir por lo que pienso hacer, mas si te quieres ir? Antes me escuchas, no quiero pretender, que te vas a morir, alejar tus querés, pero ha de ser así No es que esté diciendo, que mi vida la necesita, ni estoy pretendiendo, que tu sin mi cariño te vas a morir No te molesto mas, ya te voy a decir, que lo que pienso hacer, es conservarte a ti